Entonces recordemos que ese Cristo que yo elegí de 24 metros de alto fue en honor a Cristo y recordemos que fue cambiado por una pileta, pero totalmente yo no he hecho nada malo, yo he dicho lo que mi corazón siente, yo no soy un hombre hipócrita, a estas alturas de mi más de 60 años. De esta manera el siempre polémico gobernador regional de Ancash, Waldo Ríos Alcedo, reafirmó sus declaraciones sobre la repentina muerte en un accidente de tránsito del exalcalde de Guaraz y excandidato al Congreso Lombardo Mautino Ángeles, de quien dijo tras su lamentable deceso que deberá rendir cuentas ante Dios por retirar un monumento cristiano que edificó en una de sus gestiones. Yo digo lo que pienso, no al contrario, es una invocación, ojalá Diosito le perdone y lo reitero, ojalá que Diosito le perdone por haber tumbado un Cristo tan hermoso. Por otro lado Ríos Alcedo anticipó que para el 15 o 16 de mayo anunciará el reinicio de las obras que se encuentran paralizadas, esto luego que el Ministerio de Economía y Finanzas le diera luz verde para la transparencia de presupuesto. Pero ya gracias a Dios, repito, estas semanas ya se hace el último tamiz y se va a elevar ya al Ministerio de Economía y Finanzas este último informe. De tal manera que este reacomodo presupuestario para nosotros ha sido muy difícil hacerlo, en el entendido que cuando una región está en crisis, cuando está empobrecida, lo poco que tenemos, acomodarlo, reacomodarlo ha sido bastante difícil. Pero como digo, este 15 y 16, por favor tengan la amabilidad de escucharme. Esta declaración el advirtió tras participar de la ceremonia de celebración de los 19 años de creación institucional de la Corte Superior de Justicia del Santa, en donde, por cierto, llegó tarde tras concluir el izamiento del pabellón nacional.